10 de la temporada para los verdes El batazo peligroso entre el ex-Centerfield Está buscando a Franchi y la captura El rolling es lento, viene hacia adelante la intermedista Y consigue el lado Otto López Alto 2-0-5 solamente batea la ofensiva de las estrellas Línea de Geta al parado central Portó la pelota Christian Pache y en primer estado Línea fuerte para la NFL, la pelota Picken Sonahuea y va a ser nuestra base Allá va rumbo a tercera López Lomanga para la goma, viene rumbo al home play Y está anotando Hay doble remolcador para Joe Dunham 33 turnos al bate Línea a las manos del intermedista Otto López Se produce el primer out de Línea Fácil para Joe Dunham Segundo out de Línea Es el cuarto que retira de manera consecutiva Y te decía en el línea 182 El batazo procheó, Philea Guzmán Metió el brazo a primera, llegó de Piconazzo y la levantó a espinal A partir de Línea, la temporada pasada Philea Guzmán Por la vía 63 Se produce una doble cartelera Atrapado Peña Va al tiro a segunda Y es out en segunda Pateando cuando fue puesto out Jeremy Peña Strike tirándolo al tercero Y es ponchado Un hombre que estaba caliente Para las estrellas Fly al prado derecho, fácil para Julio Rodríguez Calienta a Mayrainer Cruz Strike Strike tirándolo al tercero Y es ponchado Se fueron los corredores Strike tirándolo al tercero Y es ponchado Y Jonathan Guzmán Son los primeros tres de humano Seguro Wow, que mala La fruta golpeó a Néstor Cortés En el mismo brazo Alto el picheo La cuarta mala Y transferencia para Wilgin Castillo Y Laura Rodríguez Se fueron los corredores Strike tirándole Y hay doble robo Ni siquiera hubo disparo Una Bajita La cuarta mala Y transferencia De gran turno De Julio Rodríguez Y dominado Un flycito Viene hacia adelante Rodríguez Ya le está llegando Ya le está llegando y la captura Dominado El fly en el infield Infield fly La captura Joe Dunham Dos y dos Strike Tirándolo al tercero Y es ponchado Pasando ahora Por los leones Fly fácil De Eric Filia Ya la está Esperando Melky Mesa Fly fácil Ya le está llegando Julio Rodríguez Y El batazo peligroso La está buscando rápidamente Melky Mesa Y le llega Le quedan dos oportunidades Por el medio Bien colocado Otto López Segundo Audelini Los leones Línea De hit Para Leffield Buscando el corte Ley No puede hacerlo Allá va López Rumbo a segunda Tiene el tiro al cuadro Y se tiene que dar El intermedio Así que hay doble En el batazo Para Otto López El batazo De hit Para Leffield Allá va Franchi Rumbo a segunda Ahora se detuvo Al ser tan lento El batazo Fue Franchi Bola afuera De todas formas Se la robó Pero el árbitro Dijo que fue En dos y dos Golpeado Así que hay pelotazo Para César Pueyo Y cuenta Strike cantado El tercero Y es ponchado Charmín Mercedes Strike tirándola El tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con la mejor pintura Pinturas Popular O sigue el cero El jumbo Y la pizarra Tomicense Seminto del bueno Y de 4-0 Saca batazo De fly profundo Para Rayfield La bola Atrás 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 Y se fue Honrón Para Gregory Polanco Y de esta manera Los leones Dejan en el terreno Las estrellas Con victoria De tres Carreras por dos Te lo dije Michelle Honrón De Gregory Polanco Así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video.